Bien, vamos a continuar con otro ejemplo, con listas de usuarios, es decir, poder mostrar en el JSON o enviar en nuestro API una lista de usuarios. Entonces vamos a modificar, o más que modificar, agregar en el controlador un nuevo método. Entonces debajo de Details, por acá, otro método, un Public, va a devolver una lista por ahora de User. Ya, listo. Lo que sí tenemos que importar List, ya que todavía no lo tenemos incluido. Importamos de JavaUtil, muy importante, seleccionen JavaUtil. Y luego importamos, bueno, User ya lo tenemos importado, así que no habría problema. Y al método le colocamos List, perfecto. Bajamos con las llaves, tiene que devolver ese objeto. Entonces primero, ¿qué tenemos que crear? Bueno, de hecho, voy a copiar acá mi primer objeto. Y podríamos crear objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos a Andrés. Vamos a duplicar. Con 3 está bien, ¿para qué más? Entonces, por acá, vamos a tener a User2 y acá User3. O incluso le podemos poner nombre. Andrés, este se puede llamar Pepe, por ejemplo. Y el de abajo, quizá podría ser John. Entonces le colocamos John. El apellido lo quitamos, le ponemos Doe, y acá también. Si es para el ejemplo nomás, Doe. Y ahí tenemos 3 usuarios. Y creamos un ArrayList. Entonces, una lista del tipo User. Perfecto. Users, en plural, igual, NewArrayList. Perfecto. Importamos. Eso lo quitamos. Punto y coma. Bueno, a este punto de un curso de Spring, es importante que manejen Java. Todo lo que es la lista, la ArrayList, ¿no es cierto? Los métodos, programación orientado a objetos. Muy importante. Ya. Entonces, users.add. Método add para agregar un usuario. Entonces acá agregamos a User. Y bueno, punto y coma. Y vamos a duplicar. Y acá agregamos 2. Y acá agregamos a 3. Perfecto. Rotón. La lista. Users. Punto y coma. Va. Acá me faltó el 3. Yo quería colocar 3. Entonces tenemos los 3 usuarios. Ya. Eso sería una forma. Quiero ser bien enfático que estamos partiendo desde cero. Obviamente, todo esto, lo que es lo que es negocio, no se maneja en el controlador. Se maneja en otro componente que vamos a ver después. Que sería el service, el repository. Ya, pero para no marear tanto, y para partir de a poco, luego vamos a ir migrando este ejemplo, esta aplicación como la tenemos así, con lógica de negocio, con los datos, con sus repetidos componentes, con el repositorio, y con el service, el repository y el service. Ya, pero como digo, no quiero entrar mucho en detalle, y no es lo que quiero. Quiero ir paso a paso. Pero finalmente que tenemos una lista con usuarios, agregamos usuarios y lo devolvemos. Una lista. Guardamos. Le tenemos que dar, ¿no es cierto?, un mapping, por supuesto, porque si no tiene ningún método getMapping, por ejemplo, y este sería del tipo getMapping, le damos una ruta, ¿qué ruta le damos? Slash, list, list. Entonces, si llamamos API list, va a mostrar esta. Si llamamos details, llama a esta, ¿ok? Entonces, volvemos. Acá tenemos details, que no ha cambiado nada, sigue igual. Y acá sería list. Y list devuelve un arreglo, si fijan, corchetes, cerramos corchetes, y dentro, objetos, separado por coma. ¿No es cierto?, Andrés, Pepe, y John. Así que, perfecto. Eso sería. Bien. Ahora, podríamos utilizar ArrayList, sería una forma, bien, ¿no es cierto?, se utiliza bastante ArrayList, pero tenemos un atajo. Por ejemplo, si quiero, bueno, voy a comentar esto, para que, no sé, muchos quizás, se manejan muy bien en Java, pero quizás, no conocen, por ejemplo, un helper. Entonces, puede tener acá, el list de users, cerramos, users, igual, y luego tenemos la clase, Helpers Array, Array, en plural. Importamos de Javaútil, si fijan, acá tenemos, Javaútil, enter, punto, el método, asList, perfecto, y acá podemos pasar, los objetos, por ejemplo, coma, user2, coma, user3, coma, separa por coma, y eso, es lo mismo que esto, pero, con una clase Helpers, abreviando, utilizando el método, asList, crea, una lista, una ArrayList, por debajo, y obtenemos el mismo resultado, pero si fijan, en vez de tener, múltiples líneas, una sola línea, queda mucho más limpio, entonces, con la clase Helper, Arrays, punto, asList, muy bueno, y obtenemos exactamente lo mismo, si volvemos, el mismo resultado, entonces, también nos podríamos, acostumbrar de repente, a utilizar Arrays, asList, para llenar, una lista, no es cierto, con elementos, que conocemos, no es cierto, ahora claro, por supuesto, si es un for, un for, y llenamos una lista, lo podemos hacer, con ArrayList, entonces, mediante con un for, el método da, ahí estaría bien, pero si conocemos los elementos, asList, está perfecto, nos vemos,